Capítulo 2. Los siete principios herméticos. Los principios de la verdad son siete. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kivalión. Los siete principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. Uno. El principio del mentalismo. Dos. El principio de correspondencia. Tres. El principio de vibración. Cuatro. El principio de polaridad. Cinco. El principio del ritmo. Seis. Principios de causa y efecto. Siete. El principio de generación. Uno. El principio del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El Kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo mental, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico, y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió a largo tiempo a El que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra la maestría es imposible, y el estudiante que no la posea, en vano llamará a la puerta del templo. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede descarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. Estudiando la mónada, se llega a comprender al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. El kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años a por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo, su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse. Los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que grabaciones de una misma cosa, como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencia en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Y ahora, comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad así como la de los demás si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. 5. El principio del ritmo Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El kivalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. Un flujo y reflujo. Una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito un momento a Hay siempre una acción y una reacción un avance y un retroceso una ascensión y un descenso y esta ley rige para todo soles, mundos, animales, mente, energía, materia esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos en el progreso como en la decadencia de las naciones en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre y es con frecuencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados Emplean para ello la ley mental de neutralización No pueden anular el principio o impedir que opere pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto consciente o inconscientemente Pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio impulsada por ese principio de ritmo Ese, así como el de la polaridad ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética 6. El principio de causa y efecto Toda causa tiene su efecto Todo efecto tiene su causa Todo sucede de acuerdo a la ley La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida Hay muchos planos de casualidad pero nada escapa a la ley El Kivalión Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley La suerte es una palabra vana y si bien existen muchos planos de causas y efectos dominando los superiores a los inferiores aún así ninguno escapa totalmente a la ley Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos Las muchedumbres se dejan llevar más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás si estos son superiores a las de ellas La herencia Las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida Pero los maestros habiendo alcanzado el plano superior dominan sus modalidades sus caracteres sus cualidades y poderes así como el medio ambiente que los rodea convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores en que se encuentran pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra es nuestro deseo 7 El principio de generación La generación existe por doquier Todo tiene su principio masculino y femenino La generación se manifiesta en todos los planos El Kivalión Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo estando siempre en acción los principios masculino y femenino Esto es verdad no solamente en el plano físico sino también en el mental y en el espiritual En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas pero el principio subsiste siempre el mismo Ninguna creencia física mental o espiritual es posible sin este principio La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres Este principio creador obra siempre en el sentido de generar regenerar y crear Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio Si deseáis conocer la filosofía de la creación generación y regeneración mental y espiritual debéis estudiar este principio hermético pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que sólo pueden producir la ruina de la mente del alma y del cuerpo y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales si lo que deseáis son tales enseñanzas debéis irlas a buscar a otra parte el hermetismo nada contiene sobre ellas para el puro todas las cosas son puras para el ruin todas son ruines suscríbete al canal la rosa de alejandría comenta y comparte este vídeo a la rosa de alejandría a la rosa de alejandría